Yo es que personalmente ADE no sé, o sea, yo todo lo que sé de empresa lo aprendí emprendiendo, o sea, yo me formé en diseño, no... por eso es como una carrera que me... que bajo mi punto de vista, ¿sabes? Es como que... quiero decir, hay miles de personas que estudian ADE y no conseguirán ni la mitad de la mitad de lo que yo he conseguido en el mundo de la empresa, por eso pienso, pienso que también no estará, ¿no? Sí, Glan, es un poco esa sensación la que yo tengo, de que no estará bien enfocada. Al final, si ADE te lo enseñan funcionarios, pues qué puedes esperar, ¿sabes? No, Isa, con lo que no te ponen en el nivel más bajo es si haces ingeniería informática y te haces un full stack developer de la hostia y les presentas ya 50 sistemas que has hecho el día de la entrevista. O sea, con eso, ¿sabes? El título no te da nada, gente. O sea, ¿qué te crees? ¿Que por tener ADE no vas a entrar de becario? O sea, yo personalmente, yo no te pondría en un puesto mayor porque vea que tienes ADE. O sea, entra otro tío que no tiene ADE y que tiene para un puesto de desarrollador un porfolio mucho mejor que el tuyo y vamos, te digo por dónde me paso la carrera de ADE. Gente, la educación en los siguientes 5 o 10 años va a tener que transformarse. O sea, yo no digo que vosotros tengáis que hacerlo, pero personalmente, con todo lo que sea ahora, si yo tuviese la opción de... Creo que está pintando por parte de muchos que emprender e invertir es fácil. Y hay mucha gente que deja carreras, etc. No creo que haya mucha gente que deje las carreras en ECO. Emprender e invertir no es fácil. Quien te diga que es fácil, pues ya sabes lo que está buscando. Yo ni siquiera digo que dejes la carrera para emprender. O sea, yo lo que digo es que yo no la estudiaría porque puedes estudiar todos esos... O sea, el conocimiento lo tienes ahí, de manera autodidacta. Lo que pasa es que tienes que enfocarte. Pero yo, o sea, yo si pudiese... Bueno, ya no te cuento si pudiese elegir el no pagar los impuestos que sufragan las universidades. Es que no iría ni de coña. Porque vamos a ver, por ejemplo, este muchacho, ingeniería informática. Aquí tenemos unos cuantos desarrolladores. Y de hecho diría que la mayoría se han formado sin ir a la universidad. Y son gente que le da duro. O sea, sin ir más lejos. Jonathan, heavy developer. No estudió en ninguna universidad. Se formó. Lo que pasa es que hay que echarle, ¿sabes? Pero mucha gente va a la universidad porque es como... Bueno, es un trámite, ¿sabes? Es como tengo que pasar por ahí. Y, ala, estoy ahí cuatro años y, bueno, voy cumpliendo con lo que me dicen y tal. ¿Y qué ocurre luego? ¿Por qué tenemos un paro juvenil de... Creo que estaba en el 50% ahora. Porque no sirve para media mierda la universidad. Y mucha gente ya lo sabe. Y saben que... Y saben que... Que al final, si tú hubieses estudiado por tu cuenta, aparte de haberte ahorrado probablemente cuatro años, porque lo podrías haber hecho en dos o en tres... Pues las cosas como son, ¿sabes? No sirve. ¿Qué pasa? ¿Le estáis dando duro al... al... al Among Us o qué? Eso es verdad, lo de la presión de la familia, pero... y lo hacen con la mejor intención del mundo, pero... Pero es que... no... Los tiempos están cambiando, ¿sabes? Yo creo que también se puede... o sea, si tu familia te ve que eres dedicado y que estás estudiando por tu cuenta y que estás sacando resultados y que estás de becario en una empresa y que tienes trabajo y que estás ocupado, no te van a decir que no. Lo que pasa es que también para las familias es muy cómodo. Al final las familias cogen, te sueltan ahí, revisan un poco el tema de las notas y ya está, ¿sabes? Lógico... o sea, aquí todo el mundo tiene su parte de culpa. En el banco, Héctor... no sé, un 10% a lo sumo. Si todo el mundo se pusiera a emprender y no fuese a la uni, no habrían científicos ni técnicos en ninguna materia. Sería un estado fallido. No estudiaría a esa gente. La cuestión no es que todo el mundo... nadie, todo el mundo no se va a poner a emprender porque es un sinsentido. El tema está en... En que tú puedes aprender fuera de la universidad estatal. ¿Qué pasa? No podrá haber universidades privadas donde aprendas. Es que es... 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 Es como si me dices, si todo el mundo fuera médico, no habría panaderos. Pues sí. Y si todo el mundo fuera vagabundo, no habría empresas también. Pienso que está mal enfocado eso. Nadie dice que todo el mundo tenga que ser emprendedor. No sé, ¿quién ha dicho eso? Lo he dicho yo, sin darme cuenta. Todo el mundo tiene que ser panadero o emprendedor. Nos encantan los panaderos, ¿eh? En este... en este stream. Siempre lo pongo de ejemplo. Sí, exacto. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que estamos... Probablemente es alguien que está muy metido en la dinámica estatista, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los científicos trabajan en startups. Y en empresas. No con una beca. Como en la universidad, aquí. Ese es el problema. Por eso nosotros no tenemos desarrollo en ciencia. Porque la única manera de que un científico se integre en el mercado laboral es subvencionarlo. Cuando lo que tendría que haber es un mercado dinámico que absorbiese las inversiones a muy largo plazo. Como son las cosas relacionadas con ciencia. Que se tiene que invertir pensando a 10 o a 20 años. Como aquí. Es imposible. Imposible. Tener un... No sé. Es que ¿cómo vas a invertir en España a 20 años? Mira cómo están las cosas. A lo mejor no hay ni tejido dentro de 20 años. Ponte a hacer bocatas, dice. Te expropian. Bueno, parece... Parece una exageración. Pero vamos a ver. Si los inversores... Pensadlo de la siguiente manera. Si los inversores ni siquiera quieren invertir a corto plazo en este país. Imaginad. Imaginad que le dices. No, no. Esto es un proyecto que es a 15 o a 20 años. O sea, si hay gente que no quiere invertir ya. Ni siquiera para recuperar al año que viene. O dentro de dos. ¿Cómo vas a convencer a esa gente de invertir a 20 años aquí? Pensad. Venga, Riegel. Muchísimas gracias. No os dais cuenta. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Sabes? Pero el Estado se encarga de adoctrinar a la gente para pensar que... Bueno, sin Estado, nada. Todos emprendedores y no habría científicos. No. Resulta que de repente... Resulta que de repente no querríamos seguir teniendo avances tecnológicos. Vamos a ver. No seas maximalista ni absolutista. Yo siempre digo que yo personalmente no lo haría. Quizá porque a lo mejor, pues a ver, obvio. Si para estudiar medicina, ¿cómo vas a formarte de manera autodidacta en medicina? No puedes, porque es un sector totalmente regulado, al menos en este país. ¿Vale? Pero hay para muchas cosas, como por ejemplo lo que se estaba hablando antes. ¿Ingeniería informática? ¿Ingeniería informática? O sea, ¿de verdad necesitas ir a la... O sea, empresas como Google ya están colgando en sus ofertas que tienen prioridad a las personas que se han formado con los cursos que el propio Google imparte. Ese es el punto, ¿sabes? Bueno, Alligator, pues igual es momento de echarle huevos y de hacer un cambio, ¿sabes? O de quedarte tranquilito con lo que estás haciendo. Eso es decisión tuya, ¿sabes? Yo, lógicamente, si me preguntáis, os doy mi opinión y mi visión al respecto. No solamente es una cuestión de opinión, es una cuestión de la visión que yo tengo. Hay de todo, Don Pato. Mira, Coursera lleva ya bastantes años y en Coursera hay una cantidad de cursos. Con los que se puede estudiar. Gigantesco. Otra cosa es que no te salga de los huevos hacerlo. Yo eso lo respeto. Siempre y cuando luego no te conviertas en un podemita llorón. Yo, de hecho, el rollo ya lo estuvimos hablando, ¿no? Con el tema de los vagabundos. Había gente que a lo mejor quiere vivir fuera de la sociedad. Yo lo respeto. Yo respeto todos los planes de vida. ¿Sabes? O gente que diga, pues yo no me quiero liar la cabeza. Me meto ahí en la universidad porque me apetece a mí y ya está. Bueno, Aligator, es que, a ver, es que... Es que hay que hacer cosas que estén fuera de la media. Si no, pues lo que te espera es estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.